Música Al llegar a los Estados Unidos me doy cuenta de que hay una demanda alta de fisioterapeutas por medio de una profesora, quien me abrió los ojos y me dice que tome el examen, entonces empecé a averiguar y el proceso fue relativamente fácil. Música Lo primero que me encontré fue un buen terapista ocupacional, quien es mi esposo hoy. Vi la necesidad de una terapista que hablara los dos idiomas, que entendiera las dos culturas. Empezamos a hacer averiguaciones con mi compañero terapista ocupacional y abrimos lo que hoy se llama Center for PT, que está ubicado en Pasadena, California, y proveemos servicios de rehabilitación, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y fisioterapia a pacientes que están en casa. Música El Rosario siempre nos dio, nos ha dado una base buenísima de conocimiento, ética y profesionalismo, en que influyó, pues en querer mi carrera, yo pienso que eso ha sido la base de todo, en querer lo que hago, en proyectar y dar un buen nombre a la fisioterapia, a Colombia sobre todo. Música He tenido oportunidad de trabajar con personas de muchas partes del mundo, fisioterapeutas de muchas partes del mundo. Nuestro currículum es buenísimo, tenemos muy buena base, salimos muy bien preparados, mucha práctica y mucha teoría. Pienso que competimos muy bien, estamos a un nivel donde podemos competir, me atrevería a decir que estamos en un nivel mejor que otros países. Música Colombia tiene un campo grandísimo, hay muchas cosas por hacer, a las veces que he venido acá me he dado cuenta de que tal vez no hay necesidad de ir al extranjero para hacer cosas, es un país que todavía necesita mucho personal en rehabilitación, tenemos guerra, es un país que necesita de todos estos profesionales que salen con conocimientos, pero si su idea o su sueño es salir, hay buenas posibilidades. El idioma es básico, unos buenos créditos o notas, es fundamental, unas muy buenas prácticas clínicas y tener un sueño, yo pienso que es eso, tener un sueño. Música